... ...al nombramiento de Capitanías para las fiestas del año 2012. Con el respeto que merece el lugar donde nos encontramos y la alegría que supone este año. La comparsa Pizcaíno. David Navarro Tortosa. Aplausos. 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 Nodela Vara Martínez Montesina 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 Nodela Rosa Iso Amorós Nodela Miriam Moyá-Riquelme ¡Gracias por ver el video! Juan Manuel Calero Torres Abanderada Amalia Rico Movedo Rodela Amalia Calero Rico ¡Gracias! 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 Abanderada, Rosana Valera Moreno. Robela Inés Soria Cordullo. 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 Abanderada Laura Bellón Cantó. Robela Inés Soria Cordullo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Abanderada, Diana Fernández Lavarro. Rodela Soledad y Candela Vidal Zapartolomé Rodela Soledad y Candela Vidal Rodela Soledad y Candela Vidal Capitán Enrique Rubio Ramos Rodela Soledad Rodela Soledad Rodela Soledad y Candela Vidal 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 Rodela Soledad y Candela Vidal